Buongiorno, chabatuti, hola a todos, saludándolos desde mi canal Pachi Chagnela Buenos días amigos, pasaba aquí nuevamente a ofrecerles un nuevo video, vlogs Ayer nos quedamos de día sábado, sábado rico, les dejé ver mi rutin, una rutin que fue nada de que, cortita Pero sí muy emocionante porque, como les dije, celebre mi cumple y gracias, gracias inmensamente a todos aquellos que me felicitaron Fueron tres, solo tres, los vi, William, dos William y el otro nombre, pero no me recuerdo, pero sí los leí No les he podido contestar, pero sí, les quiero muchísimo, se les agradece bastante el saludo Y así que hoy, estamos de domingo, domingo rico, segunda emoción de este fin de semana Porque estamos yendo a un encuentro especial y estamos yendo a traer a la mascota de mi sobrinita Estamos en casa, todos estamos emocionados Yo tengo dos gatos que son el amor de mi vida, son las mascotas de la casa que queremos muchísimo Pero créanme, estoy muy emocionada porque sí, viene el cañolino, ¿de dónde viene? Calabria Viene de la Calabria, del sur de Italia, un calabrese Que viene a unirse con los milaneses Así que sí, de veras estoy emocionada, el cañolino, el cane no es mío El perrito, el perrito se dice, cañolino, perrito, toca No es mío, pero sí hace parte de nuestra pequeña familia Así que imagino que mi sobrinita la desperté hoy Y ya ella estaba temprano despierta, que estaba muy emocionada Y me dijo que quería que le grabara el video, que le quede de recuerdo Para todos aquellos que son amantes, sí, de los animalitos Créanme, hacen, son como aparte terapéuticos Te hacen una inmensa compañía, bueno, según mí, no Yo que mayormente paso solita en casa con mis dos gatos Te hacen una gran compañía Y al momento un perrito no puedo permitirme Porque teniendo los dos gatos ya es bastante Aparte economía, económicamente Es bastante trabajo en cuido, limpieza Sus alimentación, el veterinario Bueno, aquí yo les hablo de la ciudad de Milano Para mantener un animalito es muy, muy caro Así que vamos, les ofrezco esta grandísima emoción Y espero de lograr grabarles Porque ahorita estamos a las nueve y cualquier minuto ¿Nueve? Nueve y media Y el cañolino arriba a minutos, a minutillos Estoy un poquito en retraso Arriba, arriba Llegaba de las nueve y media a las diez más o menos Mi sobrinita ya va en camino Así que nosotros tenemos que correr Nos vemos otro momentito Y veamos que les logro grabar Que llega Teo Él se llama Teo Me lo perdí Comete la noda Toli Oh Dios Cualquier minuto me lo perdí Corrí Corrí, corrí Hacerlo aunque en vertical Luis, no Corrí lo más que pude Y aquí estamos recibiendo Como les dije, amigos El nuevo miembro de la familia Aunque si no es mío Pero me emocioné La sorelina ¿Puedo ver a la sorelina? Pusimos a ver Luis, aspeta, famelo ver Que le encuadro Estoy contenta Amores de las nueve Amores Les presento a Teo Sí que me bajaron las lágrimas Que me Chao Teo Dicen que allí en el furgón Está la hermanita Voy a ir a ver rápido Viene desde la Calabria Aquí vienen, vea Venía aquí Qué emoción Como allí venía Qué preciosa La sorelina La hermanita Es aquella Es la hermanita Y se saludan Con su hermano Está preciosa Es de preciosa Pícolo Se está arribando Un attimo Es de preciosa No hay unos chiquitos No hay unos chiquitos No hay unos chiquitos Con el cañolino Nuestro desayuno italiano Gracias Mira Improvisamos aquí Porque ¿Cuántas horas de viaje? 16 más o menos 16 horas de viaje No había comido nada Así que improvisamos aquí Vean Tiene un hambre Ay Hoy nos voy a aburrir Con el video de Teo Buen apetito Teo Y las niñas están aquí emocionadas Qué lindo Está precioso Vean Ya gané Este es Mario Es Mario No, no lo gané Yo está ahí El gordito ¿Tienes fortuna Luis? No Está ahí Que siempre La casa está llena de pupaxi Porque lo saca siempre En esta maquinita ¿Con tres? ¿Agrate otro? Sí Ahora Este lo ganó con tres euros Mario Está bien bonito Porque son De todos modos Pupaxos de calidad La calidad es buena Así que vean Estamos aquí Dando Todavía un vueltín Aquí al centro comercial Después que mi hermana Se fue Que se llevaron el chuchito Nos quedamos Nos quedamos Nosotras Haciendo Algunas Compras Que nos servían Y estamos acá Aspetta Continua a caminar Que me fermo Cabolos Haciendo un sol A un tremendo sol Así que ya Compramos Todo lo que teníamos Que comprar Ya tuvimos la emoción Del perrito De Teo Repito Emocioné Que si no es mío Pero está Bien bonito El chuchis Está haciendo calor Aquí estoy yo ya Vean Y nos vamos Aca Cita Con este gran calor Música aquí van ya nuestras compras compramos como repite lo que lo necesario aquí quedó un desorden ahorita vamos a arreglar que no vemos bueno ya vamos llegando ahorita a casa a casita y la primera cosa que voy a hacer voy a adentrar todas estas plantitas que están aquí porque se supone que va a ser ya está haciendo gran calor pero me saque ahorita si va a ser más calor más tarde así que voy a adentrar todas las plantitas si no van a agarrar todo el calor vean este el basílico y de aquí qué horas son son las 20 a la una como de las 3 de la tarde va a estar el gran fuego allá afuera yo las mojé antes de irme vean y están este está lleno de chile está llenito de ese chile no sé si lo logran ver y así que yo la adentro las voy a meter aquí esta es la salvia tengo salvia rosmarino tengo de todo y la voy a adentrar o mamá porque como repito desde las 3 de la tarde va a estar haciendo el infierno está un gran calor ahorita y voy a ver que me meto a cocinar porque vamos de entrando no comimos afuera ni aunque hoy así que vamos a ver qué preparo de rápido qué cariño como siempre las niñas comprando sus cositas si vete amores hoy les dejo ver así hoy no les dejo ver una cosa una una que compramos compramos algunas cosas que me servían como como algunas colchas encontré estas que las hallé bien baratas baratas ahorita les dejo ver esta la encontré bien baratas estaban a 10 euros y las compré porque están bien caras caras y compré una una singular y una matrimonial está bien a 10 euros con su sobre funda que están bien bonitas y el resto no les dejo ver para no hacer muy largo este vídeo así que éste está fueron la mía ve al final está haciendo mucho calor así que no tenía nada de ganas de cocinar no comimos afuera como les dije pero nos compré pedimos la esa es la mía la pizza gracias yo me compré esta a gracias cuatro formas y está calientita que rica buen apetito buen provecho para quien se va a poner a comer en estos momentos nosotros a degustar esta deliciosa deliciosa pizza buen apetito bueno tuve que cambiar la pizza porque yo había pedido a cuatro formas y pero sinceramente no me gustó está más buena esta que es pizza con tono y me han metido las patatinas de patatines frites así que yo estoy viendo aquí vean mi programa me siento aquí a ver una película mientras comemos aquí mi camisita que ya voy a hacer deporte la tengo aquí tengo que hacer deporte y así que tuve que cambiar mi pizza esto está más buena buen apetito te amo te amo te amo te amo te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, terminé de lavar lo que es la parte de la cocina, la de algunos platos que ensuciamos, ya terminamos de almorzar. Así que ahorita ya son casi las 3, 4 de la tarde, está haciendo un gran sol todavía allá afuera y yo me voy a preparar esta agüita, vean, tengo esta agüita aquí que me la voy a preparar, ahorita les dejo ver. Sería este para las plantas, vean así, ahorita lo voy a preparar y como es una de las 5, como eso de las 5 o 6 de la tarde, cuando se haya bajado un poquito más el sol, voy a darle sus alimentos, dice que hay que echar un taponcito en 2 litros de agua, este es un litro y medio, pero yo no tengo botella de 2 litros, así que vean así, lo vamos a preparar. Yo uso estas botellas de las bebidas que son bien, son bien, como se dice, para usarlas, son bien bonitas. Y así que esto se lo voy a echar más que todo a mis chilitos, a las plantitas que les dejé ver primero que las entre, porque a estas horas está el fuego, está el infierno allá afuera. Así que aquí vean, estoy preparando sus alimentos y voy a ir cerrando ya este video. Bueno, como repito, ya terminé de limpiar la cocina, así que voy cerrando el video acá, yo me quedo aquí, vean, en el angulino preferido, aquí me gusta pasar, estoy viendo ahí el Titanic, es uno de mis films preferidos, que lo veo una, dos, tres veces, me gusta muchísimo, está allí. Y yo me quedo aquí esperando que sean como eso de las 6 y media, 7 de la noche, para que se baje bastante el sol, porque quiero darle agua a mis plantitas, la vitamina, porque ahorita está muy caliente. Como verán, esta fue mi rutina, espero que los haya entretenido, que les haya gustado, y agradezco inmensamente a todos aquellos que me felicitaron a mi cumpleaños, fueron solo cuatro. Recuerdo dos francos, un paco y el otro no me recuerdo, los quiero muchísimo, inmensamente, y no olviden que sus comentarios para mí hacen muchísimo, sus likes también, porque YouTube recomienda mis videos y así lo ven muchas personas. No cociné, como vieron, nos pedimos una pizza, no era buenísima, buena, buena, no estaba, digamos, deliciosa, porque a veces uno se equivoca, pero con ese inmenso calor que está haciendo, no tenía nada de ganas de cocinar. Así que los quiero muchísimo, les agradezco, este día fue de emoción por el perrito, no les dejé nada más que ver la emoción del perrito, y espero que, como repito, les haya gustado. Los quiero muchísimo, les agradezco por el inmenso apoyo a todos aquellos que me están apoyando, y como siempre, los saludo, les mando muchos besitos, y nos vemos al próximo video blog, chao, chao, chao.